No, pues el tour muy bien, tanto el herrero, como el cocinero, como el guía, súper, súper bien. La comida está muy bien, muy buena, la información que nos han dado también. Día a día se han ido superando, o sea, desde el día uno que comenzamos con un clima un poco frío, siempre nos llevaron poco a poco para irlos soportando. El cocinero en particular día a día fue innovando, fue creciendo un poco más el sabor y así. Y lo curioso de acá es que además de visitar las ciudades per se, me llevo una experiencia de conocimiento cultural que me ha ayudado a comprender un poco más dónde estoy parado y qué es el significado de lo que estoy rodeado. No solo cruzar la ciudad. Y básicamente, básicamente, hemos pasado por varios climas, por varios días, por kilómetros de caminata y no ha sido pesado en absoluto. Al contrario, ha sido bastante afable, bastante alegre. Y, no sé, me ha gustado bastante. Y ahora estando aquí en Machu Picchu, creo que ha sido el final perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!